10 Minutos con Jesús, Latinoamérica Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí. Todos los días que hacemos oración, empezamos con esta fórmula y te pedimos Señor, gracia. Te pedimos gracia para hacer con fruto este rato de oración. Y acudimos a la Virgen, a San José, a nuestro Ángel Custodio, para que nos ayuden, porque necesitamos ayuda. Necesitamos la gracia del cielo. La gracia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna. Esa es nuestra vocación, participar de la vida eterna, de la vida divina. Ser hijos de Dios, es algo inalcanzable para nosotros. Hablar con Dios, pues es algo dificilísimo. Es muy fácil, porque estamos hechos para eso, pero a la vez, pues, ¿quién puede hablar con Dios? Pues, pues, a menos de que Dios se haga cercano, o más bien, que descubramos que Dios está cercano, porque Dios lo llena todo. Dios es trascendente, pero a la vez, al ser creador, pues lo domina todo. Es inmenso, Dios está en todas partes, pero no lo vemos. Y cuando nos dirigimos a Él, Él nos escucha. Pero muchas veces no nos damos cuenta, y nos distraemos, y necesitamos la gracia. Señor, concédeme tu gracia, concédenos tu gracia, tu ayuda para hacer oración, pero también para sonreír, para hacer nuestro trabajo, para responder a nuestra vocación, para llegar al cielo, a gracia. Y hoy hablamos de la gracia un poquito más detenidamente, porque celebramos al doctor Grazie, al doctor de la gracia, que sí es conocido también, San Agustín, porque él habló muchísimo de la gracia. Él combatió una herejía de la época, que era el pelagianismo, que negaba el pecado, que el pecado nos hubiera afectado, que el pecado nos hubiera alejado de Dios, el pecado original niega las consecuencias de ese pecado original. Y dice que es simplemente un mal ejemplo que nos dio nuestros primeros padres, que si nosotros nos esforzamos, podemos llegar a la santidad con nuestro solo esfuerzo personal. Y no es así. El pecado original alteró la creación y nos separó de Dios, nos alejó de Él y nos desordenó interiormente. Y no estamos unidos a Dios. Y el hombre está hecho para Dios. Dice San Agustín una frase súper famosa de él, que seguramente has escuchado, que es bien bonita. Nos creaste Señor para ti. Y es una oración porque es dirigida a Dios. Nos creaste Señor para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nuestro corazón estará siempre intranquilo hasta que no consigas a paz perpetua, esa paz del cielo. Y que aquí en la tierra podemos ir pregustando con la ayuda de la gracia. La gracia decía el cardenal Newman, el beato Henry Newman, que será canonizado próximamente, decía, la gracia es la gloria en el exilio. Y la gloria es la gracia en casa. Pues decía Pelagio que el pecado pues era simplemente un mal ejemplo y que nosotros si nos esforzamos podíamos llegar a Dios. Y San Agustín ataca esa herejía y explica y habla muchísimo de la gracia, como necesitamos la ayuda de Dios. Esa elevación que Dios hace de nuestra propia naturaleza a través de la gracia santificante que recibimos en el bautismo. Aunque el niño no cambia exteriormente, pero su alma se ilumina, se hace templo del Espíritu Santo. Dios comienza a habitar en él, pero eso es importantísimo, bautizar a los niños rápido, no esperarse a que venga el padrino, quién sabe dónde, y el pobre niño ahí. Y Dios también, esperando poder entrar a través de la gracia en su alma. La gracia santificante, leemos en el punto 2000 del Catecismo de la Iglesia Católica, es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Se debe distinguir entre la gracia habitual, disposición permanente para vivir y obrar según la llamada divina, y las gracias actuales, que designan las intervenciones divinas, sea en el origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación. Está la gracia habitual, que recibimos en el bautismo y que mantenemos siempre nuestra alma, a menos que pequemos gravemente, y la recuperamos en la confesión. Todos los sacramentos nos aumentan la gracia santificante. Señor, aumentame la gracia santificante. Aumentame la fe, la esperanza y la caridad. También son, la vida sobrenatural en el alma se despliega a través de esas virtudes. Aumentame la gracia, aumentame la fe, aumentame la esperanza, aumentame la caridad. Eso ya es una oración muy agradable a Dios, porque le estamos pidiendo que viva más en nosotros. Que tu gracia esté en mí de tal forma que, como leíamos en este punto, pueda vivir según la llamada que nos has hecho. Esa llamada a la santidad es exigente y sería imposible si no tuviéramos la gracia, si no tuviéramos la ayuda de la gracia. Dame tu gracia, Señor, para poder vivir de acuerdo a la llamada que me has dado. Dame la gracia para poder vivir contigo y obrar por tu amor. Obrar por amor a ti. Que yo actúe. ¿Qué buscas en tus acciones? Que yo busco en mis acciones amar a Dios. Yo trabajo por amor a Dios. Yo estudio por amor a Dios. Yo hago ejercicio por amor a Dios. Yo voy a la fiesta por amor a Dios. Yo duermo por amor a Dios. Que todo en mi vida esté unificado por ese deseo de amarte. Dame tu gracia. Dame tu gracia para unificarme de esa manera. Te voy a leer, hay otro punto, el 2001, donde hay dos citas de San Agustín, precisamente porque es el doctor Grazie. Y pues nos va explicando cómo funciona la gracia y qué tan presente está la gracia en nosotros. Las gracias habituales, por ejemplo, dice San Agustín. Ciertamente nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja. Porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados. Nos sigue todavía para que una vez curados, seamos vivificados. Se nos adelanta para que seamos llamados. Nos sigue para que seamos glorificados. Se nos adelanta para que vivamos según la piedad. Nos sigue para que vivamos por siempre con Dios. Pues sin Él no podemos hacer nada. Como que aquí San Agustín va hablando de la gracia que nos antecede. Dios, o sea, el aceptar la gracia de Dios ya es una gracia. Ya anteriormente Dios tiene que preparar el terreno para que podamos responder a Él. Justamente el párrafo anterior del Catecismo. Estas palabras que te leí son directamente de San Agustín. Y en el párrafo anterior explica el Catecismo. La preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia. Esta es necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe. Y a la santificación mediante la caridad. Dios acaba en nosotros lo que Él mismo comenzó. Y cita San Agustín. Porque Él, por su operación, comienza haciendo que nosotros queramos. Acaba cooperando con nuestra voluntad ya convertida. Pues Señor, ayúdame a querer. A querer más ser santo. Hoy acudimos a ti a través de la intercesión de este gran santo. Para que nos des una gracia especial al día de hoy. Y queramos más. Queramos ser santos. Queramos abrirnos más a tu gracia que nos eleva. A tu gracia que nos purifica. A tu gracia que nos ilumina. Nos ayuda a conocerte mejor. Nos ayuda a disfrutar de tu presencia, de tu cercanía. Nos ayuda a descubrirte detrás de toda la realidad de la naturaleza. Detrás de las personas. Detrás de todos los sucesos. Pues acudimos a nuestra Madre, la Virgen, llena de gracia. Para que acuda, para que interceda por nosotros ante Dios. Y nos consiga más gracia para ser santos. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poneros por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, intercede por mí.